El día de hoy es una fiesta importante en el caso del municipio de Fresnillo. ¿De qué se llama? Del tradicional baño de San Juan, del barrio de San Juan, en el templo de San Juan Bautista. Se lleva a cabo, Julio, el tradicional baño a San Juan Bautista. Una tradición que data desde hace muchos años, Julio. ¿Por qué el baño de San Juan Bautista? Pues tiene un significado, quiero así apreciarlo, similar a lo que viene siendo el bautismo. Sí, por eso se llama San Juan Bautista, porque era el que bautizaba en el río, ¿te acuerdas? Entonces, Julio César Castañón, derivado de esta situación, hoy, no sé, a las 9, 10 de la noche, no sé a qué horas lo tengan pensado hacer. La verdad, no sé, ahorita vemos el programa. Se va a llevar a cabo el tradicional baño de San Juan Bautista. Una de las principales promotoras de las fiestas de San Juan Bautista, Julio, era Doña Eloisa Vargas. Sí. Doña Eloisa Vargas, junto con el papá de mi amigo Sixto Domínguez y la esposa, Julio, fueron los que fueron a plateros. Esa historia no me la sabía, sino me la contaron ayer. Por la imagen de San Juan Bautista de bulto, que es la que está ahorita en San Juan Bautista, Julio, en el templo de San Juan Bautista. Y a distancia, no sé, de 67 o más años, desde entonces se realiza la tradicional fiesta de San Juan Bautista, de esas magnitudes. Yo no sé si ahorita el San Juan Bautista, que está colocado en el atrio, Julio, es el que están diciendo, o este peregrino, que fue el que trajeron, o es otro que tienen reservado ya en el atrio. Bueno, la verdad no lo sé, pero bueno, pues esa es la historia. Tratamos de traerles algo con aquellos devotos de San Juan Bautista, porque Doña Eloisa, Julio Vargas, fue una de las personas que siempre, siempre estuvo ahí, dándole y manteniendo esta gran fiesta. Dice que, nos platican y ahorita se va a escuchar, que desde muy niña, de 14, 15 años, ella se agarraba barriendo las calles de toda la 20 de noviembre, para que le dieran un centavo, para juntar para las sopas, para hacerle su reliquio a San Juan Bautista, por ejemplo, de algunas cosas. Esto es lo que nos dice Diana Lidia Vargas, quien es hija de Doña Eloisa Vargas. Según me platicabas, Doña Eloisa Vargas, siempre fue la madrina del baño de San Juan Bautista, del bulto, de la imagen que se encuentra, específicamente en el templo de San Juan Bautista. Ese, esa imagen, platícame cuál es la historia de lo que tú te acuerdas, dónde estaba y cómo lo trajeron, y por qué se hizo madrina. Mi mamá desde chiquita le ha gustado andar, le gustó andar ahí en el templo de San Juanito, y ella con Don Juan, esposo de Doña Tina, fueron a Plateros y trajeron el bulto grandote que está en el templo, porque ese estaba en Plateros, y se lo trajeron al templo chiquito que estaba aquí en, ahí en San Juanito, sí, la capillita. ¿Cómo se los dieron? ¿No te acuerdas? No, yo no me acuerdo, bueno, yo todavía a lo mejor no nacía, pero mi mamá nos platicó que ella y Don Juan, y ya después de que nosotros... Estamos hablando, mija, para hacer un paréntesis, de hace sesenta y siete. Hace tantos años, sí, mi mamá toda su vida fue su barrio de San Juanito. ¿Fue San Juanita? Sí, toda la vida. Ella dejaba lo que fuera. Mi papá, que en paz descanse, Rosendo Silva, que le decía a mi mamá, ya me voy con mis San Juanitos. Y que le decía, sí, vete a tu templo. Y él hasta le daba para que fuera a llevar. Mi mamá nos platicó todo el tiempo que chiquilla se iba a barrer las calles de ahí cerquitas de San Juanito, para que le dieran una moneda para ir a comprar sopas, para darles, para que hicieran para las reliquias. Porque mi mamá en su tiempo les ayudaba a arrimar mandado para las reliquias, para los danzantes. Una cosa es la reliquia del mero día de San Juan y una cosa es la reliquia del baño. Es una tradición que tu mamá siempre conservó. A mi mamá siempre a ella le gustó llevar su reliquia para el día del baño, como un bolo, un tipo bolo después del baño. Y siempre pues preparaba diferentes cosas y la gente ya estaba acostumbrada de ir al baño y esperar su bolo. Antes de fallecer tu señora madre, me comentas, ¿les encomienda esta tradición católica y heredada para ustedes? Sí, siempre nos dijo ustedes, esté o no esté yo, sigan con San Juanito. Y yo he seguido con eso. Me decías que hay ocasiones que es tan monodoso San Juan Bautista que económicamente a veces no tienen, pero ese día sale. Sí, hay días que a veces que ya dice uno, ya se va a llegar la fecha de San Juanito. No tengo, no tengo, pero sale, llega, llega el beneficio para hacerle su bolo para el día del baño y su reliquia aquí en la casa. ¿Eres nomás tú y tus hijas o también tus hermanas? Pues de hecho, pues mis hermanas, pues ya nomás tengo dos aquí, tres. Y mis dos hijas y mi hijo, mi nuera a veces viene, pero mi hermano que está en Guadalajara es el que nos ayuda más para, para seguir con la tradición de, de hacerle su reliquia a San Juanito. ¿Ya mandaron a hacer el vestido? Bueno, no sé si le pongan vestido. Le va a tocar a otra familia, es que ya ahora el padre dijo que nomás una pura persona va a subir a bañar a San Juanito y esa persona va a llevar su vestido. ¿Y ese año no les toca a ustedes? Ahora no nos toca. Ya tenemos, yo tengo cuatro años que le puse su último vestido y cada año cambia de familia, pero siempre era de que todas las familias se subían y limpiábamos a San Juanito, lo bañábamos y ya el agua bendita se reparte. Ajá. Y ahora ya no, ya nomás unos puros padrinos bañan a San Juanito y ellos mismos ponen el agua para repartirla. Por cierto, ¿la familia de ustedes va a ir mañana? Sí. Digo, va a ir hoy, pues. Sí, aunque no nos vamos a subir a bañarlo, o sea, físicamente de todos modos vamos a llevar el bolo. ¿Y van a llevar el bolo? Sí, vamos a. ¿Qué tiene el bolo pasado? Vamos a llevar tortas y aguas frescas. Bien, regresamos. Son... Ya soy medio. Son las nueve de la mañana con 25 minutos, nueve con 25 minutos. Bueno, Julio, estas son fotografías desde aquellos años, las que siguen rapidamente, fotografías de doña Luisa Vargas. Sí. Donde, este, pues desde entonces, fíjate, Julio, ahí está doña Luisa, pues jovenaza, Julio. Ahí. ¿Desde cuándo vestían a, ¿cómo se llama? A San Juanito, ¿no? Lo bañaban. Qué tradiciones tan bonitas, ¿no? Sí. ¿Tú qué no ves esta tradición, Julio, tú que estás un poquito ahí metido en ese asunto? Bonita, ¿eh? Y a lo mejor muy, ¿cómo te diría? A lo mejor de aquí de Fresnillo, no sé, yo no la he visto en otro lugar que se realice este baño de San Juan. Todas las personas que asisten, por ejemplo, hoy jueves, ahí al templo de San Juanito, llevan su imagen, no solamente la que sacan del templo, sino que cada quien de su casa, de su familia, llevan su imagen de San Juanito, y ahí se hace este, pues por así decirlo, este rito, ¿no? Protocolo. Este protocolo del baño de San Juan. A lo mejor las personas van a decir, ¿pero qué le hacen o qué o por qué? San Juanito, como lo sabemos, San Juan Bautista, él era el que bautizaba en aquellos entonces en el río, él fue el que bautizó a Jesús. Entonces, ahora como un modo de agradecimiento, de hacer una similitud con su imagen es, por así decirlo, bautizarlo a él, bañarlo a él, como él hacía con todas las personas en el río, los bautizaba. Por eso el nombre de San Juan Bautista. Ya de cariño, pues aquí le decimos San Juanito, pero ese es el... Ese es por un lado, pero por otro lado, católicamente hablando, Julio, es un... bueno, ahora sí, no sé si es un rito, pues. Pero es una costumbre de mañana San Juan Bautista. Lo que escurre, Julio, o sea, se está limpiando con... Ejárate, les explico. Es algodón con algo de loción o algún aromatizante, Julio, y se está limpiando San Juan Bautista. Como se hace con el niño Dios en Navidad, en Nochebuena. Y entonces, Julio, lo vas limpiando. Y cada algodón lo estás aventando a un balde de agua. Ese balde de agua se supone que se purifica y es agua bendita y se bendice, Julio. Al término del baño y de todo el protocolo, hay gente que lleva una tinita, un botecito para que le regalen agua bendita de San Juan Bautista. Posterior al baño, ¿qué sucede, Julio? Salen y peregrinan por las principales calles ahí alrededor de San Juan Bautista. Entonces, bueno, pues esto es lo que se va a llevar a cabo y se va a ver, bueno, posiblemente el día de hoy.